Seguimos conociendo a parte del equipo de la película El Shaker, me encuentro con Aaron Browning, el encargado de la fotografía de las imágenes que ustedes verán en esta producción panameña. ¿Qué fue lo más difícil cuando recibiste el guión de planear mentalmente qué querías mostrar con esta película? Bueno, Arturo Montenegro me llamó y me dio el guión para ver qué me parecía y si quería meterme en esta aventura con él. Y bueno, yo tenía muchas ganas de hacer cine, entonces leí el guión y me encantó realmente, es un guión muy bonito. Me gustó fotográficamente, funcionaba mucho porque creo que tenía muchas locaciones de muchas partes de Panamá. Hice escenas de noche, escenas en pedací, entonces fotográficamente daba para hacer muchas cosas. ¿En dónde grabaron la película y cuánto tiempo les duró esta producción? Mira, ese fue otro reto. Realmente grabamos un mes y un poquito más, pero para la cantidad de locaciones que hay, yo pienso que, digo, si yo no hubiera estado ahí, yo pienso que eso se grabó en dos y tres meses. Cuando terminas una producción, que han pasado un mes y medio de estar grabando y de estar produciendo, ¿cómo se siente el estado del equipo de producción en Panamá, de lo que se está haciendo en Panamá en cuanto a cine? Mira, hay un algo muy curioso. Primeramente uno se siente muy orgulloso del trabajo realizado. Yo miraba el tiempo para atrás y yo no podía creer que había hecho tantas cosas. Los horarios comenzamos 6 de la mañana y terminamos 12 de la noche. No sientes el cansancio. Cuando terminas la producción es donde viene el cansancio y aparte pasa algo muy curioso que yo creo que muchas personas le dan. Te viene un bajón anímico. O sea, no, ¿sabes? Extrañas a toda esa gente con quien viviste un mes de pronto. Fue un mes tan intenso y cuando acaba el día siguiente, ¿sabes? No, se acabó, no lo puedes creer. El orgullo de haber trabajado y que es lo que te vuelve a levantar, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Nilka? Que Nilka es todo un personaje dentro y fuera de cámara. Pasaron los días y era una amiga, ¿sabes? De repente conversando con el asistente de luces, con el asistente de cámara, como si se conocieron de toda la vida y descubrimos una gran persona. Y fue... eso fue una de las cosas bonitas que pasó, ¿no? Y como te digo, después de vivir, no solo con Nilka, sino con todos los actores, directores, productores, lo más bonito de la película para mí fue lo que vivimos nosotros. Yo lo veo así. ¿Y se ve traducido en lo que sale? Al final, lo que se vive en una película, yo creo que se ve en el resultado final lo que ves en una pantalla. Si fue una buena filmación, lo lógico es que sea una buena película. ¿Todo puede tener un punto de vista diferente de qué es el cheque para ti? ¿De qué va el cheque? Es una historia mágica. Es una historia... en el fondo es una historia de amor. Es una historia de amor. Es una historia mágica. Amor es realismo mágico. Y me gusta porque es un realismo mágico traducido en la realidad panameña. Todo lo que pasa es súper bonito. Yo creo que la película cumple lo que es el cine. Al final uno va a distraerse un rato y olvidarse de sus problemas por esa hora y media, dos horas que uno ve. Y yo creo que eso va a pasar. La gente va a salir contenta y feliz. Aaron Brogley, director de fotografía de El Cheque, que pronto llega a los cines de Panamá.